Música Estamos en el Museo de Arte de Bogotá, en el Banco de la República. Estamos presenciando la exposición retrospectiva del maestro y artista conceptual Álvaro Barrios. Bueno, para hablar de Álvaro Barrios es importante saber que desde sus inicios y desde muy pequeño él tuvo contacto con el lápiz, fue un buen dibujante. Se llamaría uno de los artistas para mí, que son virtuosos. Para Barrios es muy importante Duchamp. Él no tuvo contacto con imágenes de Duchamp, sino que él leyó un libro donde eran entrevistas que le hacían a Marcel Duchamp. Y él confluyó con muchos, o sea, la ideología de Duchamp lo inspiró mucho a él para hacer sus obras. Cuando miré las imágenes de Barrios me impactó mucho y sobre todo me generó mucha... expectativa al conocer estas grandes imágenes, imágenes pictóricas de una factura impecable. Digamos que en esta retrospectiva que estamos viendo, estamos viendo desde las instalaciones, desde pinturas hasta esculturas. Entonces, es un artista que tiene mucha riqueza visual, pero sobre todo lo más importante es el concepto y lo que él puede lograr entre concepto e imagen. Que también eso es algo que me influyó mucho y todavía me sigue influenciando porque no es muy fácil encontrar un gusto, un gusto técnico y sobre todo visual, que confluya la técnica y el concepto. Bueno, los invito al Museo de Arte del Banco de la República a que vengan a esta gran muestra de este gran artista conceptual, Álvaro Barrios. Van a ver muchas imágenes, pintura, instalaciones y para todos los gustos, para los conceptualistas, para los surrealistas, es una gran muestra. Enriquece mucho, enriquece mucho la vista, sobre todo la creatividad para los artistas y para los que no, es una gran muestra para que vengan a conocer un poco de nuestra historia y de los artistas colombianos.